Sesión presidencial de la Comunidad Andina de Naciones. Los mandatarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú se reunieron el lunes en Lima, donde instaron a otros países a sumarse al grupo. Si logramos integrar de nuevo a Chile, Venezuela, Argentina, como un nuevo escenario, yo creo que esto cambiaría sustancialmente. Y que nuestra voz se escucharía mucho más claramente en los escenarios mundiales. El presidente de Bolivia, Luis Arce, apeló a una mayor cooperación y solidaridad en la región para lograr ese cometido. Durante la cumbre, el mandatario ecuatoriano Guillermo Lazo entregó la presidencia pro-témpore de la CAN a su homólogo peruano, Pedro Castillo. En el caso de Petro, se trata de su primer viaje al exterior desde que asumió el poder el 7 de agosto. Esta es la primera cumbre andina desde 2019 y es la primera en que participan Petro, Lazo, Arce y Castillo. Esta comunidad surgió en 1969 en un contexto de políticas desarrollistas en la región y estuvo integrada originalmente por Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Aunque Chile se marginó del bloque en 1976, retornó como país asociado en 2007. Venezuela se incorporó a la CAN en 1973, pero se retiró en 2006 por desavenencias con Bogotá y Lima porque firmaron acuerdos bilaterales de libre comercio con Washington sin consenso de sus socios andinos.